Dios les bendiga amados hermanos y hermanas, vamos a tener un tiempo también de seguir adorando a nuestro Dios así que les invito para que ahí en sus lugares nos acompañen cantando esta alabanza que es de mucha adoración a Dios que también al mismo tiempo que nos recuerda el Dios en el que hemos creído, nos llama también al compromiso como predicaba nuestro pastor hace rato, el compromiso de decir he aquí tu siervo, he aquí tu sierva hágase conmigo conforme a tu voluntad En el silencio, escucho tu voz, voz que me llama, ven a mi En el misterio, tu eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti, tu calmas tormentas En mi corazón mueves montañas, de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mi Cuando lo entiendo, tu amor me guiará Creo en tu gracia, creo en tu gracia, caigo en ti, voy a lo incierto A donde tú estás, pasos en agua, doy en ti, tu calmas tormentas, en mi corazón Mueves montañas, de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mi Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, y seas con nosotros Para que nos permitas presentar una ofrenda, pero también disponernos para tu servicio Tu calmas tormentas, en mi corazón, mueves montañas, de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mi Calmas tormentas, en mi corazón, calmas tormentas, en mi corazón, mueves montañas, de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mi Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mi Amén Amén Amén